En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Al menos ocho quejas por tortura en Michoacán ha recibido este año la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Documentó el organismo al anunciar la Semana Estatal contra esta práctica que se vive en todo el país. El foro se llevará a cabo en Morelia del 26 al 28 de junio. En 2000, lo que va de este año, se van registradas ocho quejas en materia de tortura en el estado de Michoacán. La tortura va desde golpes, cuestionamientos, amenazas y prohibiciones. En los últimos seis años las quejas contra policías en el país se han multiplicado. El reto es capacitar a estos elementos para erradicar esta práctica en ese ámbito. El número de quejas en materia de tortura con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han incrementado en un 500% desde 2006 a 2012. No hay consignados en ningún estado del país por tortura. Por ello, se busca reformar el marco jurídico en los códigos penales de los estados para prevenir, detectar y erradicar este mal social. El problema de la tortura es que no hay básicamente personas consignadas a nivel nacional por estos hechos. Las estadísticas nos informan que a nivel nacional el número de personas consignadas es de cero. La semana en lucha contra la tortura iniciará este miércoles 26 de junio a las 9 de la mañana en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Están convocados legisladores locales y autoridades estatales. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.